Oye, aquí es nuestra primera escalita, para poder observar un poco el territorio, aunque ese árbol ya ha crecido mucho, no se ve mucho si lo ve. Entonces, aquí iniciamos nuestra ruta de autoridad, que es totalmente gratis, no tiene ningún costo, solamente hacemos videos y fotografías y videos los subimos a YouTube. Tenemos como 16.600 videos en YouTube. Y aquí iniciamos el proceso, si me entienden, ¿ustedes de dónde son? Alemania, Alemania, Irlanda del Norte, Irlanda del Norte, Nueva Zelanda, y tú chichombiana, como yo, chichombianos. Ok, entonces, aquí a partir de este punto comenzamos a contar un poco la historia, no hay ningún problema en el territorio, podemos caminar, ¿usted me entiende? Es más la estigmatización de la ciudad con Siloé, por ejemplo, tú que eres colombiana, ¿qué piensas de Siloé? Nunca he ido. ¿Nunca has ido? ¿Pero nunca pesaste en ir? Sí, no me molesta. Ah, bueno, es importante, bueno. Ya con esto ya comencé, ya voy aquí a botar corriente y paro de esta cosa. ¿Y vamos? Háganme, háganme. Sigan, sigan. Esta es la Galería Siloé, fundada en 1962. Patrimonio de la ciudad por la parte arquitectónica de la construcción, sobre todo los techos. ¿Para ti? Sí, sí. ¿Pasamos por aquí? Los mercados son una parte popular de las comunidades. Este Siloé es una ruta turística por Siloé, con un nuevo lezeelandés, con alemanes. Bueno, ya estamos entrando a Siloé. Esto nos divide la Comunada 19 con la Comunada 20. Ya ustedes están en Siloé. Bienvenidos a Siloé. Llegaron a Siloé. Siloé es Irinundación a la Luz Ruta de la Pro Siloé, hoy 23 de febrero de 2018. Este es Siloé, Irinundación a la Luz Ruta de la Pro Siloé, al frente del hospital. Este es el hospital Siloé, duramos más de tres años construyéndolo. Y apenas vieron al servicio una parte. Este es el hospital de nosotros, pero está en la Comunada 19. Siempre fue el lugar emblemático donde la gente de Siloé iba a buscar sus servicios de salud. Y este sistema de cable adéreo lleva dos años, cuatro meses funcionando. Sí, yo creo que es una de las cosas, bueno, la única cosa que el Estado ha hecho acá, porque el resto no ha hecho nada. La hora del cable adéreo de Siloé. Y ese es el hospital. Llegamos rumbo al Parque de la Horqueta. Es el único parque realmente que tenemos aquí, que la gente disfruta. ¿Sí? ¿Me vas a preguntar? Sí, mucha gente lo usa en este. Sí, de afuera. Y los trabajadores. Un promedio de 5 mil diarios. Es muy poquito, pero... Este es nuestro escultor. Ahorita lo vamos a ver allá con la escultura, vea. Jaime. Señores. Ja, ja, ja. Este es el sector La Cigarra. La comunidad tiene varios barrios, tiene 10 barrios, pero hay varios sectores. Entonces, se le va llamando por la cigarra, la mina, la horqueta. Sigamos. Cajitas, ¿estás perraco, cajitas? Cajitas. Vea, está todo perraco allá, hermano. Cálmese. Tómese una aspirina. Ja, 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 ja. Este sí lo decía, y la fundación de la ruta turística con amigos europeos. Ay, qué bonito. El conejo. ¿Cómo llama el conejo? ¿No le has puesto nombre? No. Ponele David, hombre. Buenas, buenas. Vivo, cajitas. ¿Qué más, viejo, cajitas? Aquí caminando con estos muchachos, vea. Ya, vamos a bajar. Vamos a bajar para volver a subir en el... ¿Y cómo se sienten ustedes caminando por las calles de Siloé? ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Bien? Ah, bueno. Tranquilo. El hombre se estaba como preocupando ahora, ¿cierto? Ja, 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 ja. ¿Sí? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ruta, dejamos de Siloé. Ahí bajamos a la izquierda para que nos metamos por un callejón. Para que conozcan los callejones antiguos de Siloé. Supongo que parezca bastante diferente por la noche. También lo podemos, lo caminamos. ¿A la izquierda? ¿Tú haces todos por la noche? Sí. 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 Este Siloé de Siloé de Siloé de la Segura de los Palos de Anteros. Ruta de la Procinueve. Por el sector los... La cigarra. Y la carne que es de Totoy, vea. Hola, Totoy. El hombre es Totoy, vea. Totoy. Totoy. ¿Bien o qué? ¿Es lo mejor que hay por acá de Siloé, no? Ah, claro que sí. La carne es bien de Siloé porque que se alcanza. Vamos a descaminando por Siloé. Si lo es, lo máximo. Si lo es, lo máximo. ¿Y tú ya te llevo ya, Pedro? ¿Yo, Bernardo? ¿Quién va caminando? ¿Qué más viejo, Bercho? ¿Bien o qué? Allá pueden comprar muñuelos a 50 pesos o a 100 pesos. Pueden comprar ustedes que están comiendo en la calle, vea. ¿A 50 o 100 pesos, muñuelos? Ahí en la esquina. Ahora, Maratico. ¿Sí? Ah, bueno, listo, listo. Sí, 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 Raúl. Ahí pueden comprar los muñuelos si quieren. Pueden comprar muñuelos a 50 y 100 pesos. Este es Siloé. Este es Siloé. Este es el primer lugar. Este es el primer lugar. Sigamos por ahí. Rutas de Iba por Siloé con europeos hoy, 23 de febrero de 2018, día viernes. Vamos hacia el cable de 13 de mayo. Estamos caminando desde el centro por Siloé. Rutas de Iba por Siloé. ¿Vale un poco de película? ¿Vale un poco de película? ¿Vale un poco de película? El médico de los pobres José Bonilla ¿Qué le presento a unos amigos? ¿De qué nacionalidad? Alemania ¿Le presento a un buen amigo? José, si lo veo hablando en alemán ¿Y qué es lo que hablamos en alemán o francés? Ah, sí, pues, baño Este sí, va a decir que se llaman los propios de brota Tengo por sí, va a decir, va a decir, va a decir que el español Estamos buscando a Rigoberto Flor, la flor del trabajo Ay, 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 en la verdad sí está millonario ¿Qué es eso? ¿Vos sabías? ¿Dónde vas? Hijo de esto, me está buscando a Rigoberto Ah, yo pensé que iban con el miocard Bien, 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 apóntate rico para que las conozcan Arriba el miocardio ¿Sí? 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 ¿No te debemos decir esto sin el sirio de tensión, hermanos? ¿Institución? Sí, señor ¿Institución? ¿Yo sí estás allá? No Ah, ese hombre hasta habla inglés, ¿no? ¿Qué? Es brasileño ¿Ah, brasileño, por su vez? No, no Ah, bueno, entonces hablas portugués Bueno, hablan de todo Queda la cara para brasileño de penenovela Sí, brasileño Ah, argentino Yo sí, argentino Yo sí, argentino ¿Quieres decir algo para el video del museo, por favor? No, solamente es que ese es parte de la... ¿Cómo se llama? ¿La cápsula? ¿Cómo se llama lo que están viendo ustedes? Sí, cápsula de la memoria, diga Cápsula de la memoria Cápsula Para los desmemoriados Bueno Zapatín 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 Vamos a zapatear aquí, ok Ahí está Estoy poniendo para 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 Cuando vino la hija de Pizarro ¿Cómo se llama? La que está lanzando ahorita la política María José, ¿qué es? María José Vino acá Al museo a ver el papá Carlos L.M. ¡Ay, tan divino Carlos! No, 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 no. A veces es medio acoso para la fotografía Porque nos toca Pues sacar de bolsillo a la familia Para, por ejemplo, este cosito Valió 10 mil pesos La impresión Entonces siempre hay que invertir algunas cosas Pero bueno, la familia Lo sustana La idea es no recibir ayuda de nadie ¿Ya viste? Acá van a ponchar en el plan Filmando una de las 10 cápsulas Para el museo Regional ¿Regional del Valle del Congo? Por lo calma, amigo ¿No terminaste? No, todavía no he terminado Quiero esperar que el hombre se meta ya la pieza De las antigüedades No, todavía no he terminado Este estilo de cine es una acción nueva localmente entero, gastronomía y la escena es el centro de salud comunitario. Gracias por ver el video. Examen médico, ocupacional. Huele rico, ¿cierto? Ocupacional de salud. Hola, señor. Hola, señor. Me tocó hablar su idioma alemán, hable alemán, hermano. Salud. Yo ya me mamiado. Se me olvidó. Él es el chef. Bien, bien. Bienvenidos. ¿Qué están funcionando? ¿Qué están preparando? Estamos haciendo muchachos. ¿Usted ha comido muchachos? No, pues. Examen. Haciendo muchachos. Se ha comido muchachos hoy. Ni que fueran caníbales. Salud para... Estamos haciendo muchachos de santa rocini. ¿Qué es? Es una salsa de mi glas con champiñones y hígado de pollo. Para santa rocini. De altura. Y hacemos un arroz biqui, que va a ser un arroz blanco con zanahoria. Arrayamos la zanahoria y la sombra y hígado y luego le colocamos el arroz ya hecho. Bueno. Un arroz con zanahoria. Ya tengo el temprano. Y estamos haciendo los famosos orioms rims. Sí. ¿Sí? Orioms. ¿Qué están probando? Huele increíble. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, está listo, ¿verdad? Ah, bueno, claro. ¿Qué tal le parece? Entonces, aquí por parte de ella, que es la señora Calero, ellos ayudan con los programas para que el SENA, que es el... ¿Cuál es la uno? ¿Cuál es la uno? ¿Cuál es la uno? Ah, las onions. Onion rice. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? Gracias, hombre. Sí, quiero. ¡Oh, oh! ¡No lo tope! ¡Oh, quísimo! Muy rico. Rico, 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 rico. Muchas gracias. Bueno, seguimos nuestro camino. Sí. ¡Hi. No quiero verlo. No quiero comprobarlo. Este es un pulmón de la municipalidad. Aquí van a tratar de hacer un parque, qué sé yo. Este era el famoso morro. Sigo por aquí para abajo. Al otro lado, mire, todo es Villa Carmelo, toda esa parte del acueducto de acá de Siloé. Los farallones de Cali. Todavía tenemos estos pequeños lunares verdes en medio de esos 11 centímetros cuadrados que nos faltan aumentar. Porque solamente tenemos 11 centímetros cuadrados de espacio público por habitante. Este sí lo es Siloé, no sé si lo es. Los farallones de Europa. Por el sector del morro de Brisa de Maña. ¿Cuántos barrios? Diez. Y la ciudad tiene 22 comunas. Y esta es la comuna 20. Sí, puede decir, es una de los farallones enteros. Incústate yo por si lo veis. Por aquí, por encima. Por la grava, ¿no ustedes? Nosotros vamos por el camino. Este sí lo es Siloé, no sé si lo veis llegando a la estación del cable de Brisa de Maño. Bueno, miren aquí a la derecha. Esta casa es la simbología de cómo eran las casas de Enciloé. Así. Así eran las casas de Enciloé hace 30 años, miren. ¿Hace 30 años aquí? Sí. Y miren de dónde venimos. Eso. Ubíquese, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos caminando? De el estadio, ¿no? Este es el Coliseo. Ah, sí, Coliseo. ¿De dónde venimos? Miren, a ver, ubíquese. ¿Esta es la estación o no? ¿Cuál? Esta es la de lo verde. Eso, desde ahí venimos. ¿Ah, sí, en serio? Desde ahí venimos caminando. No me parecía tanto, ¿eh? La verdad. ¿No? O sea, no les pareció nada caminando, pero desde aquí sí lo ven lejos. Sí, es verdad. Es la menú que ha puesto el video cable, ¿no? Para la vuelta. Sí. No, no. si van a tomar algo de refresco ahí en la esquinita bueno esta es la primera estación saliendo de siloe o la última llegando y los constructores de este sistema de sistema operativo es una compañía italiana que llama liner of ways fue la que construyó realmente este este sistema el tema tiene una falla que cada rato se está parando y ahí están tratando sus correos y comenzamos salimos de violistas de mayo y entramos hacia miren hacia abajo y entonces vamos a la izquierda vamos a mirar la cascada que le dio el nombre a siloe donde vinieron sus compatriotas alemanes y esa cascada esa cascada que usted ven allí ahí donde llegaron ellos a bañar a tomar agua y le pusieron el nombre siloe y aquí a la derecha esta casa que tiene la bandera en colombia se nació al medallista olímpica ya que viene de rentería donde ese medallista de aquí de siloe ahí nació en esa casa de la esquina está con la bandera de colombia la cascada otra vez vuelven y la miran allá ahí donde llegaron los alemanes jovencitos de 1915 y sugirieron que le pusieran el nombre de siloe a este territorio como ustedes pueden ver nosotros estamos estamos totalmente copados a toda hora y los que más recorren acá es siloe como extranjeros son alemanes también sea que los alemanes nos están inundando otra vez no es peor que los chinos no es peor que los brasileños bueno entonces ya este es el barrio alberto lleras camargo cierto allá es el barrio brisas de mayo barrio la sultana al lado del fondo es el barrio tierra blanca donde está la bandera de colombia y allá donde estuvo la bandera de la paz que vieron en el museo tierra blanco hay muchas iglesias aquí en siloe o católicas no católicas hay cuatro pero evangélicas hay como 40 y cada día crecen más y la mayoría de la gente de cali son como católicos 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 hay más población católica porque la religión oficial era la católica hasta el 91 allá está el monumento que no le mostramos ahorita fotografías se nos olvidó el monumento en contra de la opresión que está allá lo vamos a ver ahorita más de cerca contra la opresión monumento del año 58 en contra de los estudiantes caídos asesinados por el gobierno y aquí cuando lleguemos a esta estación y la bajemos un poco ahí está la estrella de siloe la que ustedes ven en la noche que ilumina allá en el fondo es otro mirador sí es otro mirador un tanque y cuando pasemos esta estación donde va a estar esta cabina allí vamos a encontrar la única piscina privada para más de 10 mil habitantes porque solamente es dos piscinas una pública y esa que ustedes ven a ver es una piscina como plástica ah sí pues baño sí si 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 me lo prometo el brotas de la próxima vez si 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 se La verdad si esta millonario Hijo de esta madre, me esta buscando a Rigo Yo pensé que eran para mi otro Hay que llenar botas de Rigo para que las conozcan A Rigo yo no sé Chau Yo pensé que yo era La sirena ¿Si? Nosotros debemos ir a este sin el sirvo Tres hermanos Cuarto Cuarto Sexto ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no te caigas? No pues si, te voy a sacar por la ventana ¿Qué es eso? Creo que era malo a él Qué exagerado eres Bueno ahorita vienen aquí hacia la izquierda Donde van a encontrar la única piscina privada ¿Dónde? Aquí, aquí debajo de esta casa Aquí, aquí ¿Ah, pero no se ve? Sí, mira, aquí está, aquí está, aquí, aquí, aquí Aquí, mira, 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 a la izquierda Ahí está Esa es la única piscina privada que hay No había agua Es una piscina, es un vecino Es una casa ¿Cuánto cobran? No, es privada, es de la familia de ella Entrarán la gente amiga de ella Para bañarse las uñas Ese es el monumento en contra de la opresión Bueno, aquí ya lo veo más cerca Lo instalaron los muchachos del Partido Comunista de 1958 Y eso en memoria Los estudiantes asesinados por el gobierno colombiano ¿Cuándo eran? ¿Qué año? En 1958 lo subieron Hace 60 años Y desde ese momento está allí La comunidad lo cuida Los estudiantes se equivocaron, creían que iban a tener el... Para llorar es una montaña Es la cordillera occidental Mira madre tuyo Pajaritos Cuando estemos en la cabina Les mostraré por donde vamos Esa bandera que vieron ustedes En el Museo Blanca Estuvo un año en esa hasta Ahora vamos a ver si lo veo con Sobre todo el de Nueva Zelanda De Irlanda del Norte Y de Alemania ¡Vamos! ¡Vamos! Este es Siloé de Siloé de Siloé de Siloé No vale pero un otro por los caminos de Siloé No, no hay ni idea ¿Qué? No, no lo vete ¿Mas? ¿Sabes? ¿Sabes? si es lo que dicen los niños allá atrás que por allá los roban miren lo que están gritando ellos allá eso es una forma de nada porque los niños mismos están perdidos estamos perdidos pero es parte de la cultura de la comunidad este es si lo ves en ruta turística con unos amigos europeos y con una chichombiana como yo y vamos por los caminos de Siloé así eran la mayoría de los caminos en Siloé ya han ido cambiando pero este sale de una calle que es la diagonal 50 a la 52 por donde entramos es la 52 y ahora vamos a salir a la diagonal 50 al frente del éxito antiguo supermercado sigan gracias gracias tus túneles favoritos gracias 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 Gracias.